Un 30 de enero de 1980, un sábado, desde tomar la decisión de ir a entrenar estaba cuidando a mis sobrinos y tomé la decisión por la cuestión de la fiebre que es uno, de prepararme e irme a entrenar. Roger es un sobreviviente. El 30 de enero de 1982 salió de su casa para entrenar con el equipo de sus amores, el Barrio México. En ese entonces llamado Municipal San José, sin darse cuenta que una fatalidad le esperaba. En ese entonces nosotros entrenábamos en el Monte de la Cruz, cuando empezó el accidente, nosotros nos llevábamos un bus a San Rafael de Heredas. Con 17 años, Roger terminó el entrenamiento en el Monte de la Cruz y subió junto a sus 36 compañeros a un autobús que el chofer intentó arrancar en movimiento. Pero eso nunca pasó. Yo me montó en el bus, todo era tranquilidad porque íbamos recién llegados todos. Fui uno de los primeros que ingresé al bus después del entrenamiento. Me acuerdo perfectamente como si fuera boí. Cuando yo llegué, las puertas del autobús estaban cerradas. Entonces el chofer nos abrió la puerta de atrás para ingresar. En ese momento que estábamos nosotros ahí sentados, el bus hizo como que se fue el bus, como que perdió un poco de potencia, de freno. Cuando empezó a rodar el bus, el bus apagado, nosotros, dentro del bus, nosotros le gritábamos al chofer, tírelo contra el paredón porque ya nosotros sabíamos que íbamos sin frenos. En minutos el autobús ganó velocidad y los frenos nunca funcionaron. En la desesperación, algunos se lanzaron. El final estaba en una vuelta al chocar contra una piedra. Todo el mundo gritaba, tomen asiento, váyanse para el lado de atrás. Todo el mundo gritaba, todo el mundo, me recuerdo, todo el mundo tratando de ver cómo salvaba sus vidas. Mi idea fue en ese momento pues tirarme del bus también, pero el bus ya iba con mucha velocidad y me encontré un ángel. Encontré un ángel que se llama Carlos Porras, el portero. Él me sugirió que no, que me dice no, no, vaya siéntese atrás, póngase en posición fetal. Y me descompuse en ese momento, antes de chocar contra la piedra. Casado y con tres hijos, Roger aún recuerda aquel fatídico día en el que fallecieron los futbolistas Johnny Fischer, Miguel Arias y Luis Manuel Soto, el preparador físico Guillermo Orozco y el chofer del bus Elías Córdoba. Bueno, cuando yo desperté, yo iba en el carro de un profesor de educación física de Diceo San José y el carro de él recogió a cinco personas. Él nos llevó directamente al Hospital México. Murieron cinco compañeros, de hecho en el chofer del bus. Yo sufrí varias heridas en mi cabeza, detrás de la oreja, en parte de acá del costado, en las piernas. A mí me recogieron como unos cinco o seis metros de donde quedó el bus. No solamente viendo las fotografías, recuerdo lo que pasó, sino eso es una constante. Eso lo recuerda a uno toda la vida, porque eso me marcó. Eso me marcó mi vida desde los 17 años hasta acá. No me subo un bus y no soy como otras personas que se duermen. Cada vez que yo hablo con compañeros del accidente, lloramos juntos. Lloran mucho la vida primero. A veces nosotros nos apresuramos en llevar la vida muy rápido, sin pensar que en cualquier momento se nos acaba. Hay que darle todos los días, gracias a Dios, que nos da un día más y dedicárselo a él. Gracias. 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 Gracias.